¡Hola amores Rayners! Bienvenidos a un nuevo video, como siempre, deseando que se encuentren en lo mejor. En esta ocasión les traigo un nuevo top de las mejores aplicaciones para ganar dinero en este septiembre 2022. Ya septiembre, un nuevo mes, ameritaba un nuevo top de las mejores aplicaciones, puesto que en los anteriores meses no había traído. Así que bueno, les quiero comentar antes que nada, como siempre, que con estas aplicaciones no nos vamos a hacer ricos, no nos vamos a hacer millonarios, no vamos a ganar fácil ni rápido, sino que al cabo de unos días, semanas o meses vamos a poder retirar un poco de dinero extra que tal vez no teníamos contemplado por tan solo haber utilizado una aplicación, ya sea jugando o realizando distintas actividades. También quiero comentar que estas aplicaciones que se encuentran en el top son elegidas por mí. Y esto quiere decir que estas aplicaciones que son las mejores en este momento para ganar dinero son a mi consideración. Por lo cual puede que algunas personas consideren que algunas de las aplicaciones no merezcan estos lugares o que consideren que hay otras aplicaciones que deberían de estar en este top. Pero bueno, al menos de lo que yo he utilizado las aplicaciones y considero que ganamos un poco más rápido y de forma un poco más entretenida, estas son las apps que considero son las mejores. Así que bueno, sin más que decir, vámonos rápidamente a este top. Y voy a iniciar con el puesto número 5. En el puesto número 5 tenemos la aplicación llamada Caching. Esta aplicación que tenemos aquí, vamos a entrar rápidamente y en esta app nosotros podemos ganar de distintas formas, ya sea jugando, realizando ofertas, encuestas. Pero la opción que considero más viable para ganar dentro de esta app es viendo videos, viendo anuncios. Aunque en estos momentos muchas personas están presentando el problema de que no pueden ver anuncios. Pero esto no es solamente en esta aplicación, sino que en muchas aplicaciones para ganar dinero están teniendo el problema de que no pueden reproducir anuncios para ganar puntos, para ganar monedas, que después las convertimos en dinero. Por lo que esto significa que este problema no proviene de las aplicaciones, sino que debe de ser algún problema con los proveedores de anuncios que no les están reproduciendo los anuncios que deberían en las aplicaciones. Esto no quiere decir que no les aparezca ningún video, porque al menos a mí, de vez en cuando, sí me aparecen. Ahorita he presionado ahí en la sección de video y me ha aparecido el anuncio. Bueno, ya que he terminado el anuncio, lo cerramos. Y como podrán ver, me han abonado las 10 monedas de recompensa que nos dan. Entonces, como podrán ver, hay momentos en donde hay anuncios y hay momentos en donde no. También puede variar de región a región, de país a país. Pero como les menciono, esto no quiere decir que no haya anuncios en las aplicaciones. Y tenemos muchas otras formas para ganar dinero en esta aplicación. Yo les voy a dejar los videos explicativos de cada app por si quieren saber más a fondo cómo utilizarlos. Les estaré dejando los links aquí en la descripción de este video. Así que, habiéndoles mostrado el puesto número 5, vámonos al puesto número 4. Y en el puesto número 4 tenemos la aplicación llamada G-Reward. Una aplicación bastante similar a la aplicación de Caching. Y en esta app, al igual que en Caching, están teniendo problemas para reproducir los anuncios que nos ofrecen para ganar unos cuantos puntos. En esta aplicación nosotros principalmente vamos a ganar con paneles de ofertas y de encuestas. Pero como les menciono, también tenemos esta opción de videos. Que al menos por el momento, y ya lleva un tiempo así, los videos los están recompensando al doble. Y la verdad es que nos están dando una buena cantidad de puntos por ver los anuncios. Así que es bastante recomendada esta opción. También podemos presionar aquí en Play y nos van a aparecer otras opciones en donde podemos descargar aplicaciones. Y por utilizarlas durante cierto tiempo, nos van a recompensar. Y algo bastante genial que tiene la aplicación es que si nos vamos a retirar, a las personas que son nuevas, su primer retiro puede ser a partir de 20 centavos de dólar. Los cuales se pueden reclamar bastante rápido y a partir de ahí es de un dólar en adelante a Paypal. Se me ha olvidado mostrarles los mínimos de retiro para Caching. Vámonos rápidamente aquí. Y aquí también podemos retirar a Paypal en donde el mínimo de retiro son 2 dólares y de ahí sube a 3, 4. Pero también pueden retirar diamantes a Free Fire, monedas a PUBG, diamantes a Mobile Legends. Y estos son todos los videojuegos a los que se puede. Por lo cual está bastante bien para las personas que quieren reclamar a sus juegos favoritos. Así que aquí tenemos estas dos aplicaciones de Caching y Year Reward ocupando el cuarto y quinto lugar. Por lo que nos estaríamos yendo al tercer lugar. Y en el tercer lugar tenemos la aplicación de M-Gamer. Una aplicación la cual yo podría considerar que fácil se podría disputar el primero o segundo lugar. Porque últimamente esta aplicación es de las más completas que tenemos para ganar dinero. Y es que en esta aplicación podemos ganar de muchas formas. Ya sea descargando aplicaciones para ganar mientras las utilizamos durante cierto tiempo. También podemos ganar realizando ofertas, realizando encuestas, viendo videos, invitando amigos, participando en sorteos y también participando en algunos torneos. Tenemos muchas opciones para ganar en esta aplicación. Considero que está bastante completa. Además de que también nos ofrecen un buen catálogo para poder retirar nuestras ganancias. Podemos retirar a Paypal, a PUBG, a Mobile Legends, a Lords Mobile y a Free Fire. Y también a este juego de Villar. Por lo que bueno amigos, como les comento, es una aplicación que tiene bastantes opciones para ganar. A mi parecer considero que fácil puede pelear el primer o segundo lugar. Pero bueno, en esta ocasión ha quedado en tercero. Por lo que nos estaríamos yendo al segundo lugar. Y en el segundo lugar está una aplicación que casi siempre está en primero. Pero para esta ocasión he decidido no ponerla en primero. Y es la aplicación de Premies. ¿Por qué he decidido no ponerla en primero? Porque actualmente ya no están mandando tantas tareas como lo hacían antes. Esta es una aplicación de la que vengo hablando en el canal hace mucho tiempo. Y pues para quienes no sepan, en esta aplicación nos mandan encuestas que son sumamente rápidas y fáciles de hacer. Nos la pagan de una forma un tanto bajo. Al menos aquí en México es de 45 centavos de pesos mexicanos. Y tenemos otras tareas en donde ya tenemos que salir de nuestra casa y tomar unas cuantas fotos. Pero estas las pagan mejor. Y al menos estas que tenemos aquí nos las están pagando en 4 pesos mexicanos. Les comento que actualmente ya es algunas regiones en donde casi no mandan estas encuestas o tareas. O simplemente ya no están mandando ni una. Pero esto depende realmente de las empresas que solicitan los servicios de esta aplicación. Así que esto no va a ser por siempre. Seguramente en un futuro les van a llegar nuevas tareas, nuevas encuestas. Pero mucho va a depender de las empresas que solicitan los servicios de esta app. Así que bueno, de igual forma viene siendo una aplicación bastante buena. Porque de poquito a poquito le podemos ir sumando. Y al menos aquí para México. Y en general vendría siendo el mínimo de retiro de 5 dólares. En donde también depende de país a país. Aquí en México podemos retirar a Paypal, a Coinbase y a recarga telefónica. Varía en otros países los métodos de retiro. Pero usualmente siempre se encuentra Paypal. Por lo que bueno amigos. En esta ocasión Premis ha quedado en segundo lugar. Por lo que nos estaríamos yendo al primer lugar. Y se preguntarán cuál es. Porque no es una de las aplicaciones que abre tanto aquí en el canal. Y como les he dicho, este top es a mi gusto. Y prácticamente este primer lugar viene siendo un capricho mío. Porque es una aplicación que a mí me ha atrapado pero sí demasiado. Y es que como les he dicho, a mí me gusta muchísimo jugar solitario. Entonces he decidido poner en el primer lugar esta aplicación llamada Solitaire Blitz. Y usualmente no me gusta meter aplicaciones en estos tops. En donde retiramos a criptomonedas. Y en esta ganamos a criptomonedas. Y este es un juego NFT. Juegos que a mí en lo personal casi no me gusta recomendarlos. Pero es que en este juego nosotros no tenemos que invertir. A diferencia de en todos los demás. No tenemos que comprar algún personaje NFT ni nada de eso. Aquí solamente entramos. Participamos en partidas de solitario contra otras personas. Y vamos ganando su criptomoneda. Cuando llegamos al mínimo de retiro. Vamos a tener que retirarlo en la criptomoneda. Y de ahí tenemos que convertir las criptomonedas a dinero. Un proceso que puede llegar a ser un tanto molesto para algunas personas. Pero realmente no es algo tan difícil de realizar. Una vez que se hace la primera vez. La siguiente pues ya es sencillo. Pero bueno. Es una aplicación en donde ganamos este token. Esta criptomoneda que se llama RLY. La ganamos mientras vamos participando en partidas contra otras personas. En torneos también. En donde vamos generando esa criptomoneda. Como tal se puede invertir. Pero no es necesario. Les recuerdo que les voy a dejar el video explicativo de esta app. Aquí en la descripción de este video. Porque considero que es una aplicación bastante buena. Que al menos a mi por el momento. Me ha atrapado muchísimo. Y la estoy recomendando bastante. Solo que eso si. Para poder ganar la criptomoneda. Tienen que ser buenos en el juego. Porque la tienen que ganar a otras personas. Pero pues bueno. Eso con práctica se puede lograr. Por lo que bueno amigos. Esto vendría siendo este top. El cual pues ha cambiado un poco mucho. A lo que fueron tops anteriores. Más que nada por el primer lugar. Por lo que bueno amigos. Esto vendría siendo todo de este video. Espero que les haya agradado mi video. Que les haya agradado mi top. Si ustedes hubieran preferido otras aplicaciones que estuvieran en este top. Me las pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Y yo con gusto los voy a leer. Por lo que amigos. También si tienen alguna duda o pregunta. Me la pueden dejar en los comentarios. Y en cuanto pueda les estaré respondiendo. Así que ya sin nada más que decir. Yo como siempre me despido. Mandándoles un fuertísimo abrazo. Deseándoles muchísimo éxito. Les deseo un increíble mes de septiembre. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.